¡Suscríbete al canal! Precisamente, pero si los miércoles son los nuevos viernes, yo creía que los nuevos viernes serán los jueves. No, que va, para nada, tío, pero si los jueves está todo petado, que no hay quien salga, hombre. Bueno, es que de hecho, los jueves son los nuevos sábados. ¿Y entonces qué son los sábados? ¿Qué? Mirando el culo a la chavala, ¿verdad? ¿No está mirándole el culo? Pero si estabas mirándole el culo a lo loco. Olvídate de las cámaras digitales. No tiene ningún futuro. Tanto megapíxil y tanta historia. ¿Alguien sabe lo que es un megapíxil? ¿Lo sabes tú? ¿A que no? Pues son puntos de colores. Yo tampoco lo sé, ni falta que nos hace. Los que compran cámaras digitales ya se darán cuenta. ¿Pasa que estás aquí? Que creo que he pillado. ¿Cómo que tú estás pillado? No se ha pillado, no se ha pillado, Chema. No, que no me acuerdo bien. ¿A quién vas allá? Para mí vos sos como... mi mejor amigo.